¿Verdad? No estoy pa' un sermón, en serio. No, no es un sermón, Álvaro. Lo único que quiero es entender por qué estás tan pesado con mis amigos. Yo pensé que también eran tus amigos. No, si no es con ellos, no es con tus amigos, pero es que... Pero, ¿qué es que entiende? Todo esto es demasiado, es mucho. ¿Qué cosa? Que se metan en todo, que opinen, que estén siempre metiéndose en todo. Ni siquiera nosotros nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué tenemos que hablarlo con ellos? ¿Por qué? Bueno, porque los quiero, porque me importa su opinión. Ya, ok, vale, 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 vale. Está bien. Esa es tu forma de ser, perfecto, pero no va conmigo, ¿me entiendes? No va conmigo. Me da lo mismo si es tu mamá, si es tu hermano, si son tus amigos, el cartero, el perro. Me da lo mismo. Yo no me veo hablando de los arreglos florales. Ni siquiera contigo. ¿Por qué tengo que hablarlo con los demás? ¿Por qué? No te ves. No, no me veo. ¿Cómo suponés que tengo que entender eso? Así, tal cual. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿No te ves hablando de nuestro matrimonio? Bueno, no, para, en serio, para, para. Yo, yo estoy tratando de hacer todo para darte en el gusto. En el gusto, Álvaro. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque si tú sabes que a mí toda esta cuestión, no sé, la encuentro demasiado baratosa. Son las ideas tuyas, las ideas de tus amigos, las de ustedes. No son mis ideas, no son mis ideas. Ustedes son así. ¿Por qué no mejor eres honesto conmigo y me dices la verdad? ¿Qué verdad? La verdad, Álvaro, la verdad. Que todo lo que yo quiero a ti te parece patético, te parece ridículo, te parece ñoño. No, 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 para, 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 para. No entré con eso, no entré con eso. Yo ya te dije todo lo que tenía que decirte. Yo te quiero, yo te amo. Te amo de verdad, te amo. Y me voy a casar contigo porque tú eres mi familia. Me voy a casar contigo. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas, mi amor, que para mí el día de nuestro matrimonio va a ser el día más importante de mi vida, mi amor. Es algo con lo que yo siempre, siempre he soñado con eso. Por eso quiero que sea una ceremonia espectacular. Quiero que esté todo el mundo porque lo único que quiero es quitarle a los cuatro vientos que yo voy a ser tu mujer hasta que la muerte no se pare. Sí, 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 pero ¿por qué hay que exagerar tanto? ¿Por qué todo tiene que ser mal? Exagero porque te amo. Exagero porque estoy orgullosa de dar este paso contigo. No debiera estar feliz por eso. ¿Qué? Sí, sí, estoy feliz, estoy feliz. No se te nota. Al contrario, me decías que estuvieras molesto, que estuvieras incómodo todo el tiempo, como que, como si sintieras, no sé, que vamos a fracasar. No, eso no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada? Porque en esto y en otras miles de cosas nosotros no somos iguales, Cristina. Somos muy diferentes, pero eso no tiene nada de malo. Es nomás. No, no es malo. No es malo, pero me encantaría ver, sentir que te pasa lo mismo que a mí, que estás embalado con lo que estamos haciendo, que estás contento. Álvaro, yo te amo, estoy enamorada.